A pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno de Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca para detener el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México, el año fiscal del 2023 registró un récord con poco más de 3.2 millones de detenciones, la mayoría de los cuales fueron deportados del país. El último informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP menciona que continúan abordando el aumento de los flujos migratorios a medida que mejora la seguridad de la frontera y que la estrategia está dirigida a seguir obstaculizando el ingreso de personas, drogas y mercancías peligrosas al país al tiempo que realiza rescates para salvar vidas. El reporte detalla que se han realizado unos 37.323 rescates de inmigrantes en distintas áreas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.